Y esto va Valle Eduardo Lemus ¡Viva! Todas las mañanas de una ancianita Muy desesperada preguntando por su hijo Pero ella no sabe Es un reo ausente que lo capturaron Y lo condenaron ¡Vaya el saludo! ¡Para los pebellos! ¡Hasta la chamisal! Oiga señor juez No pongo disculpas No pido perdón Pero le suplico Que venga mi madre Yo quiero mirarla Besar sus ojitos Que tanto han llorado Guardar en mi mente Su rostro bendito Su rostro bendito Que yo he marchitado Y sola he dejado Desde noche y en su celda se oye un lamento Desde noche y en su celda se oye un lamento Todas las mañanas de una ancianita Muy desesperada Muy desesperada Preguntando por su hijo Pero ella no sabe Es un reo ausente Que lo capturaron Y lo condenaron Una cumbia mexicana Una cumbia mexicana Oiga señor juez No pongo disculpas No pido perdón Pero le suplico Que venga mi madre Yo quiero mirarla Besar sus ojitos Que tanto han llorado Guardar en mi mente Su rostro bendito Que yo he marchitado Y sola he dejado Upa Upa Es de noche y en su celda se oye un lamento Es de noche y en su celda se oye un lamento El nuevo rey de la cumbia sominera Eri Pedraza Nadie está libre Todos tropezamos Carcel y hospitales Cubren nuestras heras Pagaré mis culpas Y estaré a tu lado Para así adorarte Y nunca dejarte Desde noche y en su celda se oye un lamento Desde noche y en su celda se oye un lamento Vaya cumbia Y las tropezitas Ya, 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 ya Gracias.